Bueno y vamos a otras cosas, a más buenas noticias. Ya no habrá tarifas eléctricas de invierno ni de verano en el estado de Tabasco. Con la tarifa 1F, bueno, esto va a beneficiar a todos los tabasqueños durante todo el año. Es lo que resalta el gobernador de la entidad, Adán Augusto López Hernández. El gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández, indicó que la tarifa 1F será aplicable en todo el año al no aplicarse tarifa ni de invierno ni de verano en la entidad. Así también se instalará una oficina de atención sobre el convenio Adiós a tu Deuda para ayudar a los ciudadanos y atender sus dudas. Así como convenimos que el gobierno del estado va a ponerse al corriente de la deuda que por la prestación o por el uso del sector público se ha generado, todo eso se va a hacer en un término, se va a pagar creo que el 25% de entrada que ya está cubierto y el resto se va a prorratear. Lo mismo, vamos a coadyuvar para que los municipios se pongan al día en su deuda mediante plazos, mediante condiciones de alguna manera que permitan irregularizar eso. ¿Pero no quiere decir que el gobierno le va a pagar también la deuda? No, 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 no. Quiere decir que vamos a intervenir para que haya un acuerdo. De hecho hemos estado ya platicando con los municipios en ese sentido. ¿Qué municipios hay? ¿Perdón? ¿La deuda en el caso del estado? No tengo... no, no, pues en el caso del estado creo que ronda los 200 millones de pesos. Vamos a la Comisión Federal de Electricidad, podamos regularizar la situación contractual. El problema es que muchos, no existe contrato, ya fallecieron, hay que regularizar eso y el plazo es prorrogable. No, el gobierno del estado no puede, incluso en términos legales, hacerse cargo de adeudos de particulares. Pero no hay ningún problema, es un acuerdo, la 1F, que es la tarifa más baja que hay en el país. Pide a los ciudadanos paciencia y advirtió que quien no desee pagar una vez vencidos los plazos tendrá que ser sujeto a las acciones legales de la CFE, como el corte de la luz. El Ejecutivo Estatal fue cuestionado sobre la aprobación de la reforma educativa, misma que describió como una acción honorífica en virtud que la anterior criminalizaba a los docentes. Finalmente se responde primero a una demanda ciudadana de ir cada día en la búsqueda de la mejoría de la calidad educativa y que en este caso se da reversa, digamos, a una contrarreforma que criminalizaba, la verdad es que sostuvimos nosotros siempre al profesor que hacía prácticamente responsable de la baja calidad educativa al maestro y esto no debe de ser así porque el maestro es una parte fundamental del sistema educativo. Tabasco, ¿ve posible que se pueda cubrir ya todas las plazas de maestro? Yo creo que sí, nos va a llevar algo de tiempo porque implica recursos, pero estamos trabajando. Cuestionado sobre si ya concluyó la venta del avión del gobierno del estado, externó que están en proceso de ello, pues se acercaron tres posibles compradores. Sobre el primer aniversario luctuoso del periodista Juan Carlos Huerta, lamentó lo ocurrido y pidió que sea la fiscalía quien responda las dudas sobre la investigación del caso. Con respecto a la construcción del nuevo Palacio Municipal de Centro, se dijo respetuoso de las decisiones del Ayuntamiento. Con información de Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.